Música Aquí de regreso con los guantes puestos Pa' alcanzar mi puesto y agarrarte su puesto Por eso, para vivir de esto No hay que bajar la guardia y hay que pegarle bien recio Volado de derecha pa' salir del barrio Contactos necesarios, entrenamiento diario Vencer al adversario y ser muy cuidadoso Cuando hay dinero en juego siempre títulos peligrosos No faltan los tramposos que venderían el alma La feria es necesaria pelear para ganarla Yo tengo que rifarla y tumbar a varios güeyes Por la vía del floro, formaré que me encuentre su estrella Algunos de la calle, otros de una de hoy Ponerse a la coro y desnudarlo todo Para ser el campeón, que me den mi cinturón Que me paguen un millón, serenico en el box, box, box A veces confundido A veces bien prendido A veces aturdido Por los golpes debajo del rim A veces confundido A veces bien prendido A veces aturdido Por los golpes debajo del rim Hola amigos y amigas Bienvenidos a una nueva edición de Tarima Brava Las pasadas semanas estuvimos haciendo muchísimos kilómetros Para seguir a nuestros competidores Tanto dentro como fuera de Galicia Así que hoy vamos a traer un programa Repleto de novedades Hagamos un Mario ¡Gracias por ver el video! Vamos a empezar entonces con el primero de los temas Haciendo un poco balance de los resultados Que se han cosechado Las salidas fuera de nuestros competidores En donde hemos dado una de Cali, una de Arena Ha habido victorias Alguna que otra derrota Pero siempre, siempre, siempre Los nuestros dando la cara Y demostrando nivel Comenzamos el repaso de la actualidad fuera de casa Con la sorprendente victoria de Albertito Toro Del Iago Barros Fight Club de Acoruña Ante Luis Martínez del Interkick Se trataba del combate estelar Del cartel de Fonzanel En la velada disputada en Oviedo El pasado día 11 de febrero Alberto da la sorpresa Ante el mismo rival Y en el mismo escenario Donde unos meses antes Había impuesto también su entrenador Yago Barros Con este resultado Alberto se postula como uno de los competidores de kick Más en forma del circuito gallego Otro resultado sorprendente Es el alcanzado por el púgil de Ogrove Fonso Valcárcel Que vence la 31 edición De los campeonatos de España de Busú Celebrados el 25 y 26 de febrero En las instalaciones del Centro Superior de Deportes de Madrid Fonso ganó esta competición En 19 participaciones consecutivas Desde que lo hizo la primera vez en el año 96 Se impuso en la final directa De más de 90 kilos Al representante del País Vasco Y con este triunfo Mantiene la expectativa De ser convocado para acudir Representando a España en los Mundiales Abandonando el aportado de victorias Empezamos comentando los resultados desfavorables Con el combate disputado por Abelino El Guerrero Vázquez en Irlanda Se enfrentaba también en el combate estelar Ante Noel Marfi Un zurdo de tan solo 22 años Que volvía a disputar un combate en casa Después de desarrollar toda su carrera en Estados Unidos El irlandés afincado en Nueva York Se presentaba con un récord profesional impoluto Con 8 victorias 0 derrotas Y 0 empates Y con 2 caos en su haber Para plantar cara a Abelino En un combate pactado a la distancia De 8 asaltos de 3 minutos En el peso welter El púgil vigués de Paco Amoedo No recibió apenas castigo Acabando prácticamente intacto Pero tampoco tuvo la más mínima opción Ante la depurada técnica Y los movimientos de su rival Que no dejó de ganarle el pie en todo el combate Abelino queda ahora con un récord de 4-3-0 Y debe de afrontar estas salidas complicadas Como una experiencia más De la que extraer siempre algo positivo Nunca se pierde O se gana O se aprende Seguro que pronto volveremos a ver Al guerrero del Polideportivo Saudade En la senda de los triunfos Y terminamos este repaso A los resultados cosechados Fuera de Galicia Con la velada del día 18 En Asturias La actual medalla de plata En los campeonatos de España OB 2016 Rocío Suárez Del Team Thunder Y María Vilas Del Estadion D'Arteixo Formaron parte de la cartelera De la velada organizada Por el Toa Gym En el Polideportivo De los Canapés En Avilés Ambas fueron derrotadas Por las boxeadoras de casa En sendos combates Pactados en menos 48 kilos María Vilas Del Estadion Hizo un buen combate De debut en velado oficial Hasta entonces Solo tenía Interclubs Enfrente se encontró Con Sara Montoya Una rival Con un gran sentido De la distancia Que supo aprovechar bien Sus bazas E hizo imposible Que la victoria Se volviese para Galicia Por su parte Rocío Suárez Del Team Thunder Pagó cara a su inactividad En los últimos meses Y a pesar de aguantar bien El ritmo de combate Y de contestar muchas De las manos de su rival Pierda los puntos Contraída Barreira Buenas noches Somos la curva de Bolsao Escanando Y queremos presentar Montraquita Belén A Bolsao Ciudad Aperia Será el 25 de marzo En el pabellón de la Felicera A las 7 de la noche La cual va a acoger Ocho combates a amantear Y competirán 6 Competirá de todo el otro club Entre ellos Ángel López Mayor Que competirá Contra él Y se va a un combate a rebacha Competirán también De nuestro club Mara Monti Muniz Paula López José Antonio Sobrado Colón Pérez Y ya estoy amonísimo Claro que sí Siempre es difícil competir Fuera de Galicia Pasamos ya al siguiente tema Una velada que se organizaba En Ponferrada Lo organizaba Mamba Gym En sus instalaciones Del Bierzo Fitness Center Y donde había presencia De 6 competidores de Galicia Que venían desde distintas zonas Desde Ferrol Santiago Noia Y o Barco de Valdehorras Nos fuimos hasta allí Para hacerle reportaje Y esto es lo que ha dado de sí La primera velada del 2017 En Ponferrada Arrancó a las 21 a 30 horas En las instalaciones Del Bierzo Fitness Center Mamba Gym Se trataba de un evento Con carácter benéfico Con objeto de recaudar fondos Para deportistas del club erciano Que viajarán a los mundiales De Muay Thai Combinados de Galicia Asturias La Rioja Y Medina del Campo Se midieron a los competidores Locales de Ponferrada En una velada muy amena Con varias modalidades deportivas Kickboxing Muay Thai Y boxeo olímpico Fue también una excelente ocasión Para ver disputando boxeo amateur A los grandes campeones profesionales Del Mamba Cristian Torres Y Tito Macías Una disciplina En la que no es habitual verles Pero en la que también cosechan Grandes resultados En el evento Estuvieron presentes 6 competidores De distintos clubes de Galicia Fonsi Fernández Del Kickboxing Valdehorras Noel Pita Del Dano y Galdo Fighters Diego Hermo Y Goyo García Del Club de la Lucha de Noia Ramiro Brey Repo Del Antelo Team Y Oscar Blanco Rubio Del Abuelo Box Nos centraremos en su participación En esta velada organizada En las instalaciones Del Bierzo Fitness Center Bueno pues nada Sábado 25 de febrero Primera velada del año Aquí en Bierzo Fitness Center Gala mixta De Muay Thai Kickboxing y boxeo Principal idea de esta velada Es para recaudar fondos Para irnos a Tailandia Ahora con 3 competidores De aquí bercianos Y pienso que quedan Unos combates Muy pero que muy Apetecibles Y nada Os animo a que veáis el programa Hola buenas noches A todos los Amigos de Ram Galicia Bueno Venimos del barco El club y boxeo de Valdehorras El club y boxeo de Valdehorras A esta velada Que hace hoy El Bierzo Fitness Center Mamballín Y para nosotros es un honor Traer hoy a Afonsi A pelear aquí Con rivales de Asturias Vienen compañeros de Galicia Y de aquí del Mamballín Creo que va a ser una gran noche Aparte es una gala Para recaudar fondos Para el viaje De dos chicos Que la verdad Que lo hacen De maravilla Se van a cambiar A todo el mundo Tailandia Y bueno Pues aquí estamos Con Fonsi que debuta Y nada Pues experiencia Buscar que haga una pelea Bonita Y bueno Y agradar a todos Los aficionados Que vienen aquí En el primer enfrentamiento De la noche El debutante del club Keep Boxing Valdehorras Fonsi Fernández Hizo un destacado papel Ante un más experimentado Púgil del Interkick De Oviedo Álvaro En un vistoso Y trabajado combate Por ambas partes Hubo intercambios Muy aplaudidos Por el público Que llenaba las instalaciones Del Bierzo Fitness Center Y a medida que los nervios Iniciales propios De un debut Se iban disipando Pudimos ver destellos De dos buenos luchadores Que salen con determinación En busca de la victoria Habrá que seguir La evolución De esta joven promesa Fincada en Obarco Que aunque no se anotó La primera gloria En su palmarés Dejó un buen sabor De boca a los espectadores Hasta que tuvo que abandonar El combate En el segundo round Por indicación de su esquina Hola Mi nombre es Diego Ermo Soy del club De lucha noia Peleo en Kibaxin En menos de 61 kilos Contra un chico de Ferrol Y nada Hice dos peleas Aquí en el torneo Que hubo Y esta es mi primera pelea De Kibaxin En Belada Y nada Espero ganar Y hacer un buen papel Soy Dani Galdo Venimos de Ferrol Venimos a pelear Aquí a Ponferrada Con el hijo de Moisés Ermo Una de las promesas Más grandes Tanto del boxeo Como del Kibaxin De Galicia Traigo a Noel A pelear Y venimos del club De Ferrol DG Fighters Team Para intentar hacer una buena pelea Lo más técnica posible Que ruede Y hasta la próxima El segundo combate Fue de los más aplaudidos De toda la velada Y tuvo acento 100% gallego Enfrentando a dos excelentes Kickboxers De nuestra comunidad autónoma Procedente de Ferrol Del club DG Fighters De Gani Galdo Noel Pita Se medía a Diego Ermo Del club de la lucha Noia Ambos dejaron claras muestras De por qué son De los competidores en activo Más en forma Dentro del escaso kick Que se practica en Galicia Deleitando al público verciano Con un alto ritmo Gestos técnicos Y una enorme combatividad Desde el primer Hasta el último round Después de una larga deliberación Los jueces decretaron Combate nulo Premiando por igual La labor de ambos luchadores Encima del ensogado Hola, soy Goyo García Del club de lucha Noia Y nada, hemos venido Aquí a Ponferrada Yo voy a disputar Un combate de boxeo Contra Samuel Fernández Aunque su punto fuerte Es el K1 O el Fulconta Va a disputar conmigo Este combate El mío es el octavo Y nada, a ver qué pasa Y parece que va a prometer Y esperemos dar Un buen espectáculo Y que el público Quede contento Y con el séptimo combate De la noche Llegamos al primero De nuestros representantes Gallegos en boxeo Con Goyo García Del club de la lucha Noia Para enfrentarse al local Samuel Fernández Del Mamba Gym A nuestro juicio La especialidad En la que cada púgil Desarrolla su carrera deportiva Se hizo notar Samuel estuvo bien Sacando manos Y desplazándose con corrección Pero quizás acostumbrado A las distintas variantes Del kickboxing Fue menos dominador De la distancia Y del ritmo propios Del boxeo Especialidad única de Goyo Sin hacer gala De su mejor versión El púgil de Noia Con series precisas Y sin grandes alardes Se impone con solvencia En un combate Bastante ameno Para el espectador Que disfrutó con ambos boxeadores Sobre la tarima Victoria a los puntos Para Goyo García Sí, hoy me tengo que apelar Con Cristian Torres Ya peleé con alguna ocasión También en boxeo Es un rival duro Que como todos sabemos Todos Campeón de España De cada uno profesional Peleó ahí atrás En el utopedo También de cada uno profesional Un rival duro Pero bueno Esperamos hacer buen papel Y daros unos buenos golpes Con el octavo enfrentamiento Llegábamos a los platos fuertes De la velada Con la puesta en escena De los luchadores destacados Del Mamba Gino En este combate Ramiro Bray Del Antelo Team Se medía en boxeo Al campeón de España E ibérico De K1 Huaco Pro Cristian Torres El púgil de Estrada Haciendo gala De una escuela Muy trabajada defensivamente Y a tenor del enorme peligro De enfrentarse un profesional En 81 kilos Donde un error es letal Hizo un combate Planteado a la contra Desde el inicio La estrategia cosechó sus frutos En un primer asalto Con Ramiro Bray Mucho más preciso que su rival Conectando las contadas manos Que sacó Para no descuidar sus flancos Cristian Torres Estuvo menos preciso Con una guardia más propia Del Kiko Del Muay Thai Que incluso descuidaba Cuando lanzaba sus series largas Para desesperación De su entrenador en la esquina A partir del segundo asalto Cristian encuentra mejor su distancia Y empieza a imponerse Ligeramente al gallego Al que castiga con manos retas En la distancia larga Y con ganchos Que suelen cambiar de alturas Cuando lo presionan corto Al final el resultado Refleja una merecida victoria A los puntos para Cristian Torres Con un combate En el que Ramiro También demuestra Su gran nivel Y buen momento de forma Al medirse de igual a igual A todo un profesional Con palmarés Y resultados contrastados Contrastados como es el campeón Del vierce Soy Oscar Blanco Hoy peleo contra Tito Macías Soy del club Abuelo Bosch Una pelea difícil Es campeón profesional De K1 de Europa Y nada Dar lo mejor que pueda En el ring Para poner el broche dorado Al evento El Mamba Gym Reservaba la carta Del campeón de Europa De K1 Waco Pro Tito Macías En esta ocasión El rival en la modalidad De boxeo olímpico Sería el siempre complicado Púgil del abuelo box Oscar Blanco Rubio El púgil de Cacheiras Es uno de esos ejemplos De boxeador ortodoxo Puro Hecho a base de trabajo En el gimnasio Que ejecuta a la perfección Los gestos que intenta Y no se pierden experimentos Tito salió a agradar A su público Y a gustarse a sí mismo Haciendo exhibición De una velocidad de pies Inusual para un practicante De boxeo Pero muy propio De un campeón profesional De kickboxing Donde las piernas son esenciales Intentó desconcertar La estrategia de Oscar Con cambios de guardia Pasos laterales A la hora de recortar el ring Pero Oscar Es como un témpano de hielo Impreturbable Sale enchufado al 100% Sobre el trabajo Que debe de hacer Y siempre se mantuvo fiel A su distancia Y a sus desplazamientos Tito lo probó De todas las formas posibles Tomó y cedió la iniciativa Siempre se encontró Enfrente a un boxeador Muy bien cerrado En defensa Y con buenas salidas laterales El resultado final Es también una meritoria Vitoria a los puntos Para Tito Macías Más proactivo Y con mayor dominio del ring Pero también debería de ser Otra prueba más De que en el tándem Abuelo-Antelo Están trabajando En la línea correcta Con sus boxeadores El siguiente reportaje Seguramente es algo Que quiere ver mucha gente En Galicia Se organizaban A las afueras de Madrid En Fuente del Saz En una finca llamada La Chopera Las finales del Spanish Legend Teníamos un representante En la final de menos 81 kilos Berto Loureiro Como todos sabéis Finalmente se hizo con la victoria Pero bueno Aparte de quitar imágenes De Berto Nos hemos acercado también Para quitar un reportaje global De lo que sucedió Con el Spanish Legend Esperemos que os guste El Spanish Legend Se arrancó con una serie De combates amateur Entre púgiles De la Comunidad de Madrid Al que siguió Una cena barbacoa Como preludio De las finales del torneo Y de los combates profesionales Todo marcado En el escenario De una magnífica finca privada Las instalaciones De la Chopera En Fuente del Saz Dispuesta al detalle Para acoger Los requisitos del evento Allí los aficionados Al noble arte Pudieron disfrutar De un momento histórico Al ver reunidos Bajo el mismo techo Los presentes valores Destacados del boxeo amateur Junto con los grandes campeones Que forjaron la historia De este deporte centenario Pudimos ver en el complejo La Chopera Muchísimos rostros Reconocibles Del mundo de las 16 cuerdas Por citar algunos Y sin menoscabo De los que se nos queden En el tintero Pepe Legrá Miguel Velázquez José Durán María Jesús Rosa José Antonio López Bueno Kiko Martínez Javier Castillejo Gabriel Campillo Ofredo Evangelista Lino Jiménez Rubén Nieto Miguel de Pablos Paco Izaguirre Alfonso Redondo Joaquín Flaco Céspedes Pablo Navascúes Manolo del Río Manolo Pombo Rafa Lozano Etcétera, etcétera Juntándose lo más granado Del boxeo español profesional Gracias a la iniciativa De Rock and Box El ostritamente deportivo Los aficionados pudieron disfrutar De cuatro combates amateur Fuera de torneo Las nueve finales Del Spanish Legends Y dos emocionantes disputas De boxeo profesional Vamos a centrarnos en el Spanish Legend Abrieron las hostilidades Las chicas con la final femenina De menos 54 kilos Entre Neritz Borinaga Del MGZ Y Jessica Brunet Del Bilbao Boxing Combate igualado Entre las dos púgiles Del País Vasco En un enfrentamiento Por momentos trabado Y en el que Neritz Entra más enchufada En el primer round La tendencia se revierte En el segundo Y Jessica termina Ligeramente más fuerte De fondo en el tercero Lo que quizás decanta La victoria para ella A los ojos de los jueces Victoria a los puntos Para Jessica Brunet En el segundo combate Entran los chicos en acción En el peso mosca Menos 52 kilos Se enfrentan Gabriel Escobar Del equipo nacional Y Sebastián Portunato De Euskobox El boxeador de Euskadi Se postula como un rival Con recursos Bien plantado Rocoso Que sabe sufrir Perde la selección Es un auténtico vendaval Despliega encima de la tarima Una técnica exquisita Ejecutada milimétricamente Y a una velocidad asombrosa Especialmente vistosas Las entradas y salidas Acompañadas de pasos laterales En el último asalto Escobar provoca Una cuenta de protección Sobre su oponente De no tener un rival Tan fuerte como Portunato Probablemente el combate Hubiese acabado antes del límite Victoria a los puntos Para Gabriel Escobar Otro combate Betónica similar En el que se ve La diferencia de ritmo Que imprimen los miembros Del combinado nacional De Rafa Lozano Fue la final Del peso gallo Menos 56 kilos Entre José Quiles Del equipo nacional Y Brian Albajara Desaltando charcos Por más que lo intentó El voluntarioso voceador Del equipo del Gamonal En Burgos La destreza de Quiles Uno de los voceadores Más en forma De la mater española Actual Convirtió la disputa En una misión imposible A mayores de su depurada técnica Da la sensación De que al de Elda También le pesa la mano Intentó ceder la iniciativa Por momentos al rival Para buscar una contra fulminante Pero para entonces Ya había puesto en sobreaviso A su ponente Que no entró al trapo Una nueva Incontestable victoria A los puntos Para José Quiles Que le hace indiscutible A creedor del cinturón Para el peso ligero Menos 60 kilos Se disputó Uno de los combates Más jaleados Por el público De toda la noche Se enfrentaron Eduardo Cobos Del Tristán Boxing Club Y Ricardo Fernández Del Rolando Fue un combate Muy entretenido Cuyo guión Se escribió En términos Del enfrentamiento Típico Entre estilista Y fajador Ricardo persiguió Incansablemente Eduardo Durante los tres rounds En busca de conectar Sus potentes manos Y Eduardo Le boxeó Muy inteligentemente A la contra Y puntuando Con manos curvas En salidas laterales La mayor renta De puntos Obtenido En los primeros asaltos Por el bolsador Del Tristán Hizo que incluso Su rival Cometiese algún Que otro falla A la hora de entrar Buscando precipitarse Para darle la vuelta A la tortilla Con un golpe Definitivo En el tercero Finalmente Los jueces Decretan victoria A los puntos Para Eduardo Cobos Y se desata La euforia En una parte Destacada Del público presente Que acompañaba A este club Y que recibe El veredicto Con grandes muestras De jugador En la frontera De los 64 kilos Peso welter ligero Se pudo disfrutar Del buen hacer De otro De los integrantes Del equipo nacional Que competía En las finales Del Spanish Legends Johan Orozco Del equipo nacional Se medía A Brian Forero Del Okinawa El de Castrur Viales Puso voluntad Pero ante el de la selección No pudo desplegar Sus buenos recursos De zurda Johan también dejó muestras De que tiene Una poderosa pegada Y tras varias cuentas De protección Para dar respiro El árbitro detiene Con buen criterio El combate Salvaguardando La integridad Del competidor cántabro En la primera victoria Por cao técnico De la noche Para Johan Orozco Tanto él Como José Quiles Han sido seleccionados Para representar A la franquicia De los moroco Atlas Lions En las World Boxing Series Así llegamos Al peso welter 69 kilos Con Leonel Rodríguez Del Tristan Boxing Club Y con John Miguez Del Okinawa Probablemente El combate Más reñido Y equilibrado De todas las finales Del torneo Fue el que puso En acción A estos dos titanes John más técnico Y ortodoxo Leonel puro nerdio Y un bregador Incansable Viendo el durísimo ritmo Y la gran potencia Y alta cadencia De golpes Con la que atacaba El boxeador de Madrid Parecía imposible Que esta estrategia Pudiese prolongarse Más allá Del ecuador del combate Pero Leonel Estuvo incisivo De principio a fin Y aunque John Le contestó De igual a igual En la mayor parte De las fases De la pelea Quizás esta mayor Proactividad E iniciativa A la hora de emprender Las hostilidades Fue la que decantó La victoria Para el boxeador Del Tristan Boxing Club Nuevamente Gran júbilo Entre los aficionados De este club Cuando se decreta La victoria A los puntos Para Leonel Rodrigo En el peso medio Menos 75 kilos Volvemos a la igualdad Como tónica general Se enfrentaban Adrián Torres De Coraje Muñoz Y Jonathan Martínez De Emporio Barceló En un combate De constantes ataques Y respuestas De igual a igual Jonathan más constante Con una cadencia Más lineal Y Adrián bien cerrado Esperando la ocasión Para sacar sus series Más secas y explosivas Con ambos goceadores Centrados en sus defensas La inmensa mayoría De los golpes Acabaron en las guardias La mayor proactividad La puso Jonathan Ganando el centro del rim Pero quizás estuvo Más preciso y contundente De Adrián A la hora de conectar Especialmente al cuerpo Otro punto a favor Del de Coraje Muñoz Fue la mayor sensación De frescura A partir del ecuador Del tercer asalto Con su rival muy desgastado Después de haber llevado La iniciativa A todo el combate Finalmente Los jueces decretan Victoria a los puntos Por decisión dividida Para Adrián Torres En el octavo enfrentamiento De la noche Llegamos al peso Semipesado Menos 81 kilos Con Berto Loureiro Del gimnasio Simón Y Luis Aníbal Desaltando charcos Desde el primer cruce de golpes Donde el gallego Impacta con contundencia En la cabeza del burgalés Ya se intuye El posible desenlace Berto va arrancando Las primeras ovaciones Del público Con series rápidas Y precisas Lleva a su rival A cuerdas Y ahí le castiga De manera que Solo le queda agarrarse Para darse un respiro Berto le provoca De este modo Una cuenta de protección Al final del primer asalto A Luis Al que le salva Claramente la campana El segundo asalto Berto busca más el cuerpo Con acierto Para acabar cambiando alturas Y después de tres cuentas De protección más El combate es detenido Por el árbitro Victoria por KO técnico En el segundo asalto Para Berto Loureiro En la última de las finales Del Spanish Legends En el peso pesado Menos 91 kilos Se enfrentaron Pape Omar La fábrica Y José Miguel Romagna Saltando charcos José Miguel toma la iniciativa Y gana el centro del ring Y Pape Mucho mejor plantado de pies Domina la distancia Con un contragolpe eficaz A medida que avanzan Los asaltos Esa tendencia se magnifica Por el mayor desgasta Al que se ve sometido El goceador de Burgos Que persiga al oponente Y lanza a la desesperada Para revertir la suerte Del combate Al final los jueces Decretan victoria A los puntos Para Pape Omar Que se lleva el último De los cinturones Para la fábrica Arrancábamos el programa Con un reportaje En donde hablábamos De los resultados cosechados Afuera por nuestros competidores Ahora trataremos Las futuras citas Que tienen en combates Muy difíciles Que se van a llevar a cabo En Andalucía Y en las Canarias Al principio del programa Empezamos haciendo repaso De los resultados cosechados Durante el último mes En las salidas Afuera de Galicia De los nuestros Y ahora vamos a poner En resumen Los principales compromisos Que ya he anunciados De cara al futuro Compitiendo más allá De nuestras fronteras La cosa está Que arde por el sur Con combates cerrados Entre las islas Canarias Y Andalucía Abrimos este capítulo Con la expedición De la IFMA Galicia Para participar en los Campeonatos de España IFMA de Muay Thai Que se celebrarán Del 17 al 19 de marzo En la ciudad andaluza De Ronda Acompañando al cuerpo técnico Compuesto por Emon Andía Rubén Fontán Y Oscar Castro Nueve serán Los competidores gallegos Escogidos para disputar Las eliminatorias En la categoría competitiva Viajarán Aitor Soliño Del NAC Muay Thai Galicia Y Charlie López Del Spartan Team de Tomiño Y ya en la categoría C Con menos de 5 combates Contamos con Con José Andrade Y Javier Fraguas Por el club Combat RB Uxia Rodríguez Por el Spartan Team Y Vítor Avenia Gabriel Martínez Pilar Martínez Y Alejandro Viveiro Por el NAC Muay Thai Galicia Les deseamos a todos Mucha suerte en Andalucía Y ojalá que regresen Cargados de medallas Para nuestra comunidad autónoma También el día 18 En el pabellón Pancho Camurria De Tenerife Se disputa una gran velada De kickboxing Donde se pone en juego El título de Europa Isca Entre el luchador local José Bello Y el francés Sibi Bari Que cuenta con un récord De 20 victorias 3 derrotas Y un nulo Formando parte Del cartel de esta gala Está el joven kickbosser gallego Diego Hermo Del club de lucha de Noia Diego dio muestras De su buen estado de forma El pasado día 25 de febrero En Poncerrada Volvía de una estancia De aprendizaje Para perfeccionar Muay Thai En Tailandia Y se ha quedado Por tierras bercianas Aprendiendo del campeón De Europa de K1 Diego Vázquez Estamos 100% seguros De que dejará bien alto El pabellón en tierras canarias A finales de ese mismo mes de marzo Más concretamente el día 25 El boxeador de marín Aarón Zander González Tiene un compromiso En la localidad andaluza de Carmona Formará parte de una velada Organizada por Boxeo Carmo En la que disputa El combate estelar de revancha Ante Alex Vega Boceador local Alcarón venció En la final welter Del Open de Castille León 2016 Disputada en Valladolid Nadie negará Que el de marín Rehuye las peleas importantes En casa del rival Pronto anunciaremos En exclusivo Otro compromiso importante Del Zander Esta vez fuera de España Y volviendo A las islas afortunadas Dejamos para el final El importantísimo compromiso Que Yago Barros Tiene en las palmas El día 1 de abril Se enfrentará al bicampeón de España Del peso super gallo Cristian Montilla Pluto En un combate pactado A cuatro asaltos De tres minutos En menos 58 kilos Y con esta ya serán Cinco veces En las que el pitbull Se sube al ring Desde que debutó Hace escasos meses En profesional Con la promotora Tundra En esta ocasión Ya no estamos hablando De un prospecto Como oponente Sino de todo un boxeador Contrastado Pluto viene de un parón De dos años sin competir Pero antes de este parón Obligado por una prescripción médica Estaba considerado Como uno de los mejores boxeadores En activo del país Una noche de boxeo Para disfrutar En la gallera López Socas Con 11 combates Que no dejarán indiferente a nadie En una velada Con otras estrellas Del boxeo profesional canario Y contando además Con la participación Del olímpico Y miembro destacado De la selección nacional Samuel Carmona Hola buenas Desde la vieja escuela de Vigo Os queremos presentar Boxing Warriors Que es el último evento Que vamos a realizar Con unos cruces Pues buenísimos Será el día 18 En el pabellón municipal de Gonzas A las 8 de la tarde Presentamos este nuevo horario Porque creemos Que va a tener Más afluencia El público Y os invito A que vayáis todos A ver Porque veladas como estas No se las puede perder Más afluencia 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 Y ante todo, para finalizar, quiero dar las gracias a todos los patrocinadores que nos siguen, porque sin ellos estos eventos sería casi imposible hacerlos, y a todos los clubes de vivo que hacen posible que se puedan realizar este tipo de peleas, que son las que quieren en el mundo. Gracias. El pasado fin de semana, Saga Boxa arrancaba en el pabellón Álvaro Pino de Ponte Areas sus veladas 2017, con ocho interesantísimos combates amateur, de los cuales vamos a destacar fundamentalmente tres. El retorno del medallista Carlos Padín, el combatazo, la auténtica guerra que se marcaron Arón González y Borja Martínez Nogueira, y la vuelta al ring de Álex Ciclón Barros, que después de los campeonatos de España tuvo un parón largo, pero que volvía con una nueva victoria. La primera velada organizada por Saga Boxa en el 2017 tuvo como escenario el pabellón municipal Álvaro Pino de Ponte Areas. Los aficionados al boxeo pudieron disfrutar de ocho interesantes combates de boxeo amateur entre clubes procedentes del sur de Galicia en su mayoría. Escuela de boxeo El Canario, Team Thunder, Kick and Box Alceda, Rebouras Team, Spartan Team y Saga Box, con algún cruce contra Cruz del Norte, Azteca Box, y Portugal, Alba Fight. El evento resultó fluido en la organización y lució en su faceta deportiva, con combates bastante reñidos que pusieron por momentos al público en pie. Aunque se vio empañado por las largas esperas por conocer los vereditos de los jueces, algo que viene sucediendo desde que se instauró el nuevo sistema de puntuación informatizado que sigue dando problemas. En el primer combate de la noche se enfrentaban Alberto Figueiras, del Rebouras Team, y Ovidio Sendin, el Kick and Box Alceda, en un combate pactado menos 74 kilos peso menos. Ambos pusieron mucha voluntad encima del ring en un combate bastante igualado, propio de púgiles que empiezan. Una contienda de ida y vuelta constante, con los dos poniendo toda la carne en el asador para llevarse la victoria, que finalmente los jueces decretaron para la esquina roja con el boxeador de Rebouras Team. Victoria a los puntos para Alberto Figueiras. El segundo combate enfrentó a Bryce Pérez, Rebouras Team y a Mario Peteiro, Team Thunder en menos 64 kilos, welter ligero. El púgil de Rebouras salió más enchufado que Mario en el primer asalto y se mantuvo muy sobrio y sereno a la hora de atajar las acometidas de su oponente, al que recibía con ganchos y con manos rectas bastante certeras. A partir del segundo, Mario equilibra la situación rompiendo líneas con desplazamientos laterales y pasando mejor los golpes que en el round anterior. En el tercero esta tendencia se consolida y el boxeador del Team Thunder conecta golpes claros con cintura más swing, ante las manos rectas de Bryce, que ya no lleva una guardia tan cerrada como los asaltos precedentes. Finalmente se decreta victoria a los puntos para Mario Peteiro. Volvemos al peso medio en un combate entre Ismael Pérez, del Spartan Team y Marcos Gómez, del kick and box al cero, pactado a menos 75 kilos. El alto ritmo que ambos impusieron desde la campaña inicial puso por primera vez en pie al pabellón Álvaro Pino que hasta ese momento estaba más frío, con combates de menos intercambio. Esta pelea transformó el asunto radicalmente. Ambos se fajaron en la corta distancia en un duelo en el que se intuía la gran pegada detrás de cada serie. Por momentos la iniciativa la llevaba a la esquina azul y por momentos la roja, en un combate nuevamente muy igualado. Los jueces decretan al final victoria a los puntos para Marcos Gómez. Y para combate emocionante, el cuarto de la velada ha disputado entre Carlos Padín, Team Thunder y Álvaro Cires, saga boxe en la categoría de pesos pesados. Aunque salieron a tantearse en un primer asalto sin demasiado intercambio, ya sirvió para ver cosas. Lo primero que estamos ante una nueva versión de Carlos Padín. Está más fino y pasa mucho mejor los golpes. Álvaro Cires es un boxeador experimentado, con tablas y mucho ring en Galicia y fuera de Galicia. Buscó a Padín durante todo ese asalto inicial, pero el de Ogrove estuvo más cauto de lo habitual, desplazándose bien por el tapiz y evitando las extremidades más largas del boxeador del saga boxe. En el segundo asalto se abren las hostilidades de frente a frente, con intercambios durísimos, más por tratarse de pesos pesados, que derivan en dos cuentas de protección, una para cada lado. En el tercer asalto, Álvaro sale arriesgando más y poniendo mayor iniciativa por tratarse quizás del púgil que juega teóricamente en casa. Y ahí es donde Padín consigue conectar su serie más acertada de toda la pelea, que provoca una nueva cuenta de protección sobre su rival. Álvaro intenta tirar de veteranía y coge aire. Fingiendo estar peor de lo que está para que su rival intente precipitarse por un KO, le espera para sacar todo lo que le queda en una serie explosiva. Pero Carlos guarda bien la ropa y aguanta el chaparrón. Un combate magnífico que justifica por sí solo el precio de un asiento. Vitoria a los puntos para un renovado Carlos Padín. En el quinto hubo cambio de último minuto en el pabellón Álvaro Pino. Del planteamiento inicial que contaba con Luis Montada Siúl y que luego pasó por Rubén Pérez, finalmente se llevó a cabo el Ángel López de Escuela de Voseo El Canario frente a Abel Ferreira, Team Thunder. Todo un hándicap para el jovencísimo voceador de la Escuela de Voseo El Canario de Ribeira, que fue avisado de un día para el siguiente después de haber realizado una agotadora sesión de físico la jornada anterior. Pero Ángel, a pesar de sus escasos combates, no se arruga y encara toda la pelea llevando la iniciativa del centro del ring en todo momento ante un mucho más experimentado Abel Ferreira. Abel está más acertado en el primer asalto ganando bien a la contra, pero en el segundo Ángel se viene arriba y le acosa cortando mejor el ring y cazando al de Marín en un par de ocasiones con claridad. Hasta ahí la contienda muy igualada. En el tercero Ángel baja la intensidad y Abel hace a la perfección su trabajo de contragolpe y salida lateral, dejando nítidas las manos que puntúan. Coge a Ángel en varias series, tanto arriba como especialmente al costado y finalmente se lleva el gato al aula. No obstante, nos sacamos el sombrero con la progresión y con la actitud del joven valor en alza de Ribeira. Victoria a los puntos para Abel Ferreira. Llegamos al sexto en el peso medio pactado a los menos 74 kilos entre Alberto Rosales de Saga Box y Anxio Martínez, reboura estilo. A pesar de la enorme diferencia de envergadura, Alberto renunció en la mayor parte del combate a llevar la pelea a la larga distancia. Con llamadas constantes desde su esquina para que no se quedase al palo, la contienda transcurrió con ambos agarrados desde el clinch o con uno llevando las cuerdas al otro en innumerables ocasiones. Por lo general, cuando Alberto tomaba su distancia, castigaba sin problema a Anxio con los golpes rectos. A medida que el combate avance y con el de Saga Box ya menos preciso, Anxio pasa bien los jabs, pero le faltó sacar algún que otro swing sobre los fallos de su oponente. Con esto opinamos que tanto el primer asalto como el último son para el pugil de casa. Y así lo debieron de ver también los jueces que emiten un veredicto con victoria a los puntos para Alberto Rosales. El séptimo combate de la velada tenía muchos galones, con dos viejos conocidos y dos de los más emblemáticos pesos welter del amateur de Galicia que se enfrentaban nuevamente en lo que ya puede ser un clásico de las veladas de Saga Box. Borja Martínez de Azteca Box y Aarón González del Team Thunder. Salieron como estaba previsto en el guión entre dos veteranos, tanteando el estado de forma del oponente. Hasta el ecuador del asalto reina la igualdad, pero de cara a la segunda mitad se aprecia una ligera mayor precisión en los golpes del de Marín. En el segundo Borja encuentra por momentos el antídoto para contrarrestar las fortalezas de Aarón, cediendo la iniciativa y contragolpeando con series cortas y salidas laterales. Pero cuando se queda el intercambio abierto, recibe el castigo del marinense, mucho más rápido contragolpeando. El tercero es un asalto precioso, con series acompañadas por esquivas de cintura muy elegantes por ambas partes. Se nota el mayor ritmo de combate de Aarón, que compite constantemente, más fresco de pies que Borja a estas alturas del combate. Pero el de Azteca Box se desplaza bien y neutraliza esa ventaja para acabar en un tiría floja hasta la campana, que arranca los aplausos del público de Pontareas. Un precioso e igualado duelo que supone una justa y merecida victoria a los puntos para Aarón González. En el cómputo global de enfrentamientos entre ambos, ahora han alcanzado la igualdad también. Y conociéndoles, seguro que pronto volveremos a ver el desempate. Llegamos al combate estelar con Álex Ciclón Barros, Saga Box y Andréi Bondín, del Alba Fight. Había gran expectación por ver cuál era el estado de forma del medallista de bronce en los últimos campeonatos de España A o B disputados en Acoruña, donde el púgil de Pontareas, vigente campeón gallego del 64 kilos, tuvo que disputar incomprensiblemente sus opciones y ganando el metal finalmente para Extremadura. Desde entonces se había mantenido alejado de la competición y ahora tendría una muy dura piedra de toque en Andréi. El de Famalisao es un boseador rocoso que está muy rodado, peleando con su club Alba Fight prácticamente todo los fines de semana entre España y Portugal. Con Álex con 5 kilos por encima de su peso habitual y lastrado por la inactividad, no pudimos ver el alto ritmo al que el ciclón nos tiene acostumbrados. Los dos hicieron un combate muy igualado y de muy buena factura, que el boseador de casa decantó a su favor en el tercer asalto. En este round el árbitro amonesta al púgil portugués con un punto por la cabeza y coincide con la mejor serie conectada de Álex, que caza con un crochet arriba a Andréi y le provoca una cuenta de protección. Finalmente, victoria a los puntos para Álex Barros. Bueno amigos, y esto es todo lo que ha dado de sí el programa de hoy. En el siguiente Tarima Brava trataremos diversos temas. Estaremos en Vigo siguiendo el segundo Dual Box que organiza Antonio Rebouras. Unido a este evento también hay un curso de vendaje impartido por Tinín Rodríguez. Estaremos también en la velada del día 18 en Bouzas, que organiza la vieja escuela, el Boxing Warriors, y el día 25 la velada de Ribeira. Round Galicia siempre está donde está la acción. Nosotros preferimos contar las cosas de primera mano y no hablar de oídas. Así que os emplazamos para que dentro de 15 días estéis otra vez aquí, siguiéndonos, ¿en dónde? En Tarima Brava. Hasta luego amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!